Bueno esta canción se llama Dime de Jean Carlos Canela y bueno la canción está demasiado sencilla la canción es muy repetitiva, los acuerdos que les voy a enseñar ahorita se van a usar en toda la canción y del coro también, así que vamos a empezar con la introducción que es demasiado sencilla, vamos a hacer tres notas acá arriba, bueno cuatro, vamos a hacer esta musiquita que va a ser la siguiente Esa musiquita es sencilla, son solo cuatro notas, vamos a empezar con las tres que son Do, Re y Mi Ok, van a hacer de la siguiente manera Ok, si se dan cuenta estoy jugando con las tres primeras notas Do, Re, Mi, Do, no perdón, perdón Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi y Fa Ok, terminamos acá en Fa, entonces estaríamos así en esta musiquita Es demasiado sencillo, ahora en la mano izquierda vamos a hacer los siguientes tres acordes vamos a hacer, vamos a estar haciendo tres notas así, arpegios Ok, van a hacer Este es el primer arpegio Fa Do, Fa Ok Primer arpegio Segundo arpegio Fa Tercer arpegio Do Y último arpegio Fa otra vez Ok, entonces quedaría así con ambas manos Ok Bueno, pasamos ahora al verso En el verso vamos a hacer acordes descendiendo, ok Va a ser así Se vuelve a repetir Se vuelve a repetir Y seguidamente pasamos al precolo, ok Vamos a empezar con Do Do natural Y simplemente bajamos el bajo así Y aquí pasamos a Sol, ok Invertido Después La menor Y al final Fa Y como ya saben se vuelve a repetir lo mismo Y ahora pasamos al precolo Ok, ahí hacemos un pequeño adorno Aquí estamos en Fa Acabamos en Fa mayor, ok Y hacemos este adorno Pasamos a Re menor, ok Ahí va otra vez Estamos acá en Fa En Fa mayor Y fíjense bien En la mano derecha Ok, es como si Estamos en Sol En A menor de paso Y Re menor, ok Ahí va Y eso sería el precoro Vamos a tocar Re menor Después Fa mayor Después Do Y terminamos en Sol Y ahora entramos al coro De nuevo En el coro Vamos a hacer Vamos a empezar en Do Después Sol Después Re menor Y Fa Fa mayor, ok Y se vuelve a repetir otra vez todo Y ahora pasamos a la parte Si Sol Sol de paso Si tú lo sabes Dime como Si tú lo sabes Dime como Bueno Ahí en esa parte Si tú lo sabes Dime como Vamos a tocar Do Seguidamente de Sol La menor Y Fa mayor Ok Esa sería la primera parte Segunda parte Si tú lo sabes Dime como Ok Hay una pequeña diferencia Do Mi menor Y Pasamos a Fa mayor Ok Y se vuelve a repetir Todo otra vez Y bueno Pues hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y no olviden darle manita arriba Y pues ya saben Abajo en la caja de comentarios Pidan más canciones Ok Estaré subiéndolas poco a poco Ténganme paciencia Y hasta el próximo video ¡Gracias!